Hola a todos, mi gente linda, mi gente bella, mi gente hermosa, bienvenidos otra vez a este su canal de filósofos777 y vamos a hablar en este momento nada más y nada menos de las palabras que dijo el senador Marco Rubio sobre lo que hizo Joe Biden con el canje, el intercambio. Quiero que escuchen lo que dijo y ya volvemos. Lo que ha hecho Biden es bochornoso, pero no realmente una sorpresa. Le ha entregado dos narcotraficantes, en cambio a siete inocentes que fueron arrestados y estaban en Venezuela sin causa. Y esto lo que ha hecho son dos cosas. Ha premiado al régimen maduro y a la misma vez ha puesto un precio sobre la cabeza de norteamericanos en todas partes del mundo. Ahora todos los tiranos y dictadores saben que pueden capturar a americanos, que pueden mantenerlos encarcelados injustamente y van a poder recibir algo en cambio. Es un bochornoso y es más bochornoso todavía que no lo coordinaron con el gobierno interino. Bien, como lo escucharon, el senador Marco Rubio criticó el intercambio de prisioneros con Venezuela. El presidente Joe Biden liberó a dos sobrinos de la esposa del líder del régimen usurpador venezolano, el bobo de Cúcuta, Nicolás Maduro, condenados por NARCO tráfico a cambio de la excarcelación de siete ciudadanos estadounidenses detenidos en Venezuela, un país con el que ha retomado contacto pese a mantenerlo bajo sanciones. Lo que ha hecho Biden es bochornoso, lo escucharon ustedes, pero no es realmente una sorpresa. Ha entregado dos NARCO traficantes a cambio de siete inocentes que fueron arrestados en Venezuela sin causa. Además Rubio señaló que el canje de prisioneros entre Venezuela y Estados Unidos, lo que terminó fue premiando al régimen de Nicolás Maduro. Ahora los tiranos dictadores pueden capturar americanos después de mantenerlos encerrados injustamente y van a poder recibir algo a cambio, agregó el congresista estadounidense. Por su parte, el líder opositor venezolano, Juan Guaidó, consideró el canje como una prueba más de que en Venezuela opera es un régimen criminal vinculado al NARCO tráfico al que señala de ser un riesgo para toda la región. Cabe resaltar que yo le preguntaría a Guaidó, ¿y por qué no dejaste que se hiciera la intervención en cuatro ocasiones? ¿Ahora sí viene a decir que señal que es un riesgo para la región? Continúo. El gobierno de los Estados Unidos decidió proceder con el intercambio, una decisión soberana y potestad de nuestros aliados. Así lo añadió en un comunicado Juan Guaidó, que es reconocido como presidente intestino para Venezuela por los Estados Unidos, tras considerar fraudulenta la reelección de Maduro en el 2018. Cabe destacar que es el único país que lo considera todavía presidente intestino. Vale destacar que Biden decidió liberar a Frankie Francisco Flores de Freitas y a su primo Efraín Antonio Campos Flores, sobrinos de la primera combatiente, Cilia Flores, esposa de Bobo de Cúcuta, Nicolás Maduro. Así lo declaró a periodistas un funcionario estadounidense que pidió anonimato. Biden tomó una decisión difícil, una decisión dolorosa para ofrecer algo que los venezolanos han buscado activamente. La puesta en libertad de los llamados NARCO sobrinos condenados en Nueva York a 18 años de prisión en el 2017 por intentar llevar 800 kilos de nevazúcar, de la que le encanta Diosdado Cabello, a los Estados Unidos. Ha sido fundamental para garantizar la liberación de siete estadounidenses, añadió el funcionario. Hoy, después de años de estar detenidos injustamente en Venezuela, traemos a casa a Jorge Toledo, a Tomeu Badell, a Lirio Zambrano, José Luis Zambrano, José Pereira, Matthew Heath y Osman Han. Así afirmó Biden en un comunicado. En Caracas, el régimen de Nicolás Maduro, a quien Washington no reconoce como presidente de Venezuela, afirmó que se ha logrado la liberación de dos jóvenes venezolanos injustamente apresados en Estados Unidos como producto de distintas conversaciones realizadas desde el pasado 5 de marzo. ¿Se acuerdan que yo se lo había dicho? Bueno. Y confirmó la excarcelación de un grupo de estadounidenses detenidos en Venezuela por razones humanitarias. Los primeros cinco detenidos citados por el presidente estadounidense, cuatro estadounidenses nacidos en Venezuela y un venezolano residente permanente en Estados Unidos, son ex directivos de la refinería Cidgo, acusados de corrupción en el país caribeño, condenados entre 8 a 13 años de prisión. El sexto jerarca de Cidgo, Gustavo Cárdenas, quien fuera vicepresidente encargado de relaciones estratégicas de esta filial estadounidense de la estatal petrolera de Venezuela, PDVSA, fue liberado el pasado mes de marzo. Ese mes quedó en libertad otro estadounidense, Jorge Alberto Fernández, tras la inesperada visita de enviados estadounidenses de alto nivel a Caracas. Matthew Heath es un ex-marine detenido hace dos años procesado por terrorismo. Osman Han es uno de los tres estadounidenses detenidos este año en la frontera con Colombia, cuyas identidades no habían sido reveladas por fuentes gubernamentales. Así como él, faltan 13 más que no han sido revelados. El estado de salud de los siete liberados es estable. Biden ha hablado con cada uno de ellos, dijo el funcionario estadounidense. El canje se llevó a cabo este sábado pasado, 1 de octubre, en un país entre Venezuela y Estados Unidos, donde aterrizó un avión con los dos prisioneros venezolanos. Estilo película. Llegó otro avión procedente de Venezuela con los siete estadounidenses. Posteriormente los pasajeros intercambiaron aviones, y se fueron en aviones diferentes a los que llegaron. En el comunicado, Biden insistió en su compromiso inquebrantable con los estadounidenses, rehenes y detenidos injustamente en todo el mundo. Venezuela ha liberado en total a nueve estadounidenses. Permanecen detenidos al menos cuatro, que son los que se conocen, que son los exmilitares Luke Damon y Iranberry, que fueron condenados a 20 años de prisión por lo que se conoció como el Plan Gedeon, que fue el plan para derrocar a Maduro en el 2020, a otros dos ciudadanos que ingresaron por la frontera con Colombia, que son los del Plan Luna de Miel. Y como les digo, hay un periodista que afirma que hay 10 o 13 más que no se han dado los nombres, pero son los que están siendo los familiares, están siendo presionados en Estados Unidos para pagar sobornos de 4.000 dólares semanales cada uno para que le den comida y para que los dejen vivir un poquitico cómodos y tranquilos, que también fueron capturados con el famoso Plan Luna de Miel. ¿Cuál es el Plan Luna de Miel? Ya les he compartido. Que vistieron a varias funcionarias del Sevin, del Dejecin, bien bonitas, simpáticas, las mandaron a Colombia y a Panamá. Allá buscaban, el objetivo de ellas era buscar norteamericanos, los convencieron de que fueran a Venezuela y cuando entraban, para continuar el romance, sorpresa, detenidos. Y al ser detenidos, obviamente, pasaron a las manos del Sevin y del Dejecin. Estos serían fichas claves para el próximo canje que se tiene en mente, ¿cuál? El de Alex Saab. El régimen le apuesta a que va a poder sacar a Alex Saab utilizando la misma estrategia. Ya vieron el resultado en este y les funcionó. De repente van a intercambiar 15, 14, 16, 12, por uno solo. Bueno, hasta aquí les dejo la noticia. Recuerda seguirme en mi página web, filosofo777.com También te informo de los cursos. Recuerda que los cursos, si deseas ganar dinero desde casa, están en la descripción de este video y en el primer comentario. También en la página web vas a encontrar allí unos banners que te van a llevar a la página de los cursos, ¿ok? Si te interesa. Bien, me despido dejándote la frase del día. La frase del día es la siguiente. Lo que me motiva es una forma de motivación muy común. Y es que con otras personas que cuentan conmigo es muy fácil estar motivado. Esta es una frase de Jeff Bezos, el multimillonario dueño de Amazon. Y es que él menciona la importancia de nosotros estar motivados por nosotros y por la gente que depende de nosotros. Cuando tú piensas en que vas a montar un negocio porque tus hijos, tu esposa, depende de ti, o tus hijos y tu esposo, o solo tus hijos dependen de ti, hay un aliciente para uno levantarse más temprano. Hay un aliciente para llegar más tarde a casa hasta que no consiga objetivos, hasta que no logre las ventas, hasta que no haga sacar a flote mi empresa. Eso es importante. Más importante que los compromisos financieros de que hay tengo que pagar el alquiler o hay tengo que pagar los servicios. El pensar siempre las personas que dependen de nosotros nos da una motivación muy importante para seguir adelante. Ahora sí me despido. Un abrazo rompecostillas. Regálame un dedito arriba. Bendiciones para todas y todos.